Estamos aquí en la reunión que se realizó de las dos ligas, Liga General Roca, Liga del Abulalle. Estamos con los presidentes, la gente de Jovita, del Recreativo Estrella y del Motocarr, Jovita. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Fernando Muzo, presidente del Recreativo Estrella. Bueno, qué balance se hace esta reunión, que no es la primera, creo que es la segunda la que se hace, ¿no? Sí, es la segunda, la otra se hizo en Jovita. No, muy positivo, es algo muy importante para nosotros a nivel Liga, que nos pongamos a juntar con la Liga del Abulalle para tratar de hacer un campeonato el año que viene de prueba para ver si podemos modificar un poco, detecuar siempre con los clubes de la Liga nuestra e intercambiar un poco con los ligas de acá del Abulalle. Estamos también con el presidente del Motocarr, último campeón, por otra parte, ¿cómo es tu nombre? Sergio Montemerlo. Sí, nos tocó ganar... ¿Primo hermano de Guillermo? Perdón. Primo hermano de Guillermo. Sí, nos tocó ganar el último campeonato, bien contentos, y ahora con expectativa por este nuevo torneo que tenemos para el año que viene. Sí, la verdad que nosotros, por la zona geográfica en la que estamos, somos los más interesados de aquella Liga, los dos clubes de Jovita. Pero los otros clubes también mostraron mucho interés, y ya en esta reunión se decidió bastante, como para dejarlo ya bastante encaminado con una reunión más, yo creo que ya se le da toda la forma posible para el nuevo torneo que se va a hacer para el año que viene. ¿Esto sería a partir de septiembre del 2018 o no hay fecha? Y más o menos esa fecha, sí, más o menos en septiembre del 2018. ¿Van a entrar el Motocarr en el provincial? Y bueno, todavía lo tenemos para analizar, pero si podemos, vamos a entrar, sí. ¿Estrella en el provincial? Todavía no lo tenemos decidido, no lo tenemos decidido. Depende del resultado deportivo, digo, el Motocarr salió campeón, tiene el derecho para jugar, aunque ahora en la Liga, la Liga de la Bulaye, este año entraron cinco equipos. No, no, no pasa por eso, más pasa por el desgaste por ahí de los dirigentes, de tomar un descanso, pero bueno, también puede ser posible, seguramente lo analizaremos en los próximos meses. Qué cachetazo que le dieron a la Liga de la Bulaye, ¿no? Jugaron entre semanas, nosotros sí. Hay que jugar los domingos y que los domingos haya sol, porque si está medio anulado tampoco se juega. Bueno, sí, son cosas que pasan en la Liga, recién lo charlamos, no es fácil ponerse de acuerdo las instituciones. Y bueno, nosotros tuvimos muchos gestos de muchas instituciones que no tenían luz, como el cultural del Campillo, que jugó las dos veces de local, le tocaba jugar de local y pidió jugar en la cancha nuestra de visitantes para poder jugar la fecha. Y bueno, siempre yo les digo que hay que tener mucha voluntad entre los delegados como para que la Liga termine en forma y tiempo que nos aprieta el verano, ¿no? ¿Costó este desprendimiento? Digo, llevó muchos años de trabajo, ¿por qué ceder la condición de local? Y nada menos que el Frente Estrella, creo que no es nada fácil. No, no, yo creo que hubo un gesto, ellos nos llamaron a nosotros si nosotros queríamos jugar de local, le dijimos, ¿cómo que no? Pero ese es un gesto muy grande de una institución de que no tenía luz y para que no se parara el campeonato de que se jugara la fecha completa. Y así fue, se jugaron en distinto horario, algunos pudieron jugar los sábados porque la policía lo permitió por las elecciones. Y bueno, tratamos siempre de que la Liga, tenemos también errores como cualquiera, pero tratamos de que el campeonato termine lo más antes posible. ¿Va a terminar en tiempo y forma el campeonato? Porque ya van nueve fechas jugadas, la última fue la novena. Sí, depende del clima, ¿no? Porque por ahí tenés que suspender una fecha y si no la podés jugar entre semana, no, pero vamos a hacer lo posible para terminarlo en el 17 de diciembre. ¿Cómo es la relación de las dos instituciones de Jovita? ¿Esperan el Clásico, digo, para llenar las canchas? Sí, la verdad que es lo mejor que tenemos por el tema recaudación. Si bien no son los mejores momentos en recaudación, pero bueno, lo esperamos al Clásico, seguro, es cuando más recaudamos. Y las instituciones se llevan bien, más allá del folclore del fútbol que existe en todos los lugares. Hoy por hoy hay buena relación entre las dos instituciones. Bueno, la gente estrella es lo mismo, espera que el Clásico no por el tema. Yo siempre digo cuando acá juegan, se dio algunos años que los Clásicos se enfrentaban varias veces. Yo digo que los tesoreros parecen tontos, se ríen solos. Sí, bueno. Sí, acá yo creo que por ahí meten un poco más de gente, lo viven un poquito más. Pero nosotros en los Clásicos, sí, siempre esperás el Clásico. El Clásico, y si ven una instancia arriba, semifinal y final, al que le toca perder por ahí se cae un poco triste, pero en el tema de recaudación y todo eso, yo creo que es lo más importante que tiene, ¿no? Presidente, muy gentil por la nota, ¿eh? No, muy gentil a usted y los esperamos en la próxima reunión en Jovite. Presidente, lo mismo para usted. Bueno, muchísimas gracias.